Buenos días, mi nombre es Vanessa Rodríguez y soy una de las personas que forma parte del equipo de imagen para el diagnóstico de Quirón Salud. Siempre vamos vestidos con uniforme gris o blanco y estamos a su disposición en todo momento para resolverles las dudas que estén en nuestras manos. Cuando su médico solicita una prueba hay que citarse a través del call center o de la APP de Quirón Salud. No todas las pruebas pueden citarse a través de la APP ya que algunas son más complejas y necesitan instrucciones específicas por lo que es necesario citarse a través del call center y en el caso de ser urgentes o preferentes lo haremos directamente en el hospital ya que hay que presentar estudios previos para la planificación de la prueba. Por otro lado hay que valorar si los volantes necesitan autorización ya que en algunos casos no es necesario pero en otros hay que disponer de un informe y la autorización es presencial por lo que es importante planificar la citación para disponer toda la documentación a tiempo. En cuanto a los estudios de tacos o articulares no se requiere ayunas pero en el caso de que quepa la posibilidad de utilizar contraste el paciente tiene que venir en ayunas de 6 horas. También es importante saber que hay que firmar un consentimiento previo. En el caso de las ecografías no requieren preparación a excepción de las ecografías abdominales que requieren de ayuno entre 6 y 8 horas y las urológicas que se realizan con la vejera llena por lo que se indicará al paciente beber un litro de agua antes de empezar el estudio. Las ecografías de los bebés tampoco requieren preparación previa. En cuanto a densitometrías, ecografías de mama y mamografías tampoco requieren preparación previa pero es importante presentar estudios previos para comparar imágenes y hacer un seguimiento adecuado del estudio. Por otro lado, en cuanto a resonancias magnéticas normalmente no requieren ayunas a excepción de enteroresonancia, resonancia ginecológica, próstata y colancio-resonancia que en este caso se darán por escrito. También cabe destacar que las resonancias en fines de semana nunca llevan contraste y los estudios intervencionistas de mama sí que requieren preparación previa por lo que el paciente deberá traer estudios previos y además estas intervenciones se realizan siempre a primera hora de la mañana. Todos los estudios intervencionistas deben llevar firmado un consentimiento previo por el paciente. Y por último, recordar que al llegar al servicio hay que coger turno y esperar en la sala para ser atendido por la admisión. En este momento se solicita volante, tarjeta y DNI para registrar los datos adecuadamente y después les entregarán un ticket para pasar a la sala de exploración. Durante el tiempo que permanezcan en el servicio les indicaremos dónde deben estar y en el caso de haber retrasos el tiempo estimado para que ustedes dispongan de él. ¡Gracias!